hola qué tal amigos numismáticos amantes del coleccionismo bienvenidos una vez más a mi canal monedas bajo la lupa en esta ocasión les vengo a hablar de estas cinco hermosas monedas conmemorativas de 100 pesos bimetálicas de 100 pesos voy a iniciar con esta hermosa pieza que es la famosa quijote calavera primero que nada voy a iniciar con sus especificaciones esta hermosa pieza tiene un peso de 33.74 gramos es bimetálica tiene un diámetro de 39 milímetros y es bimetálica aluminio bronce en su en su arillo perimetral y en su núcleo es de plata ley punto 925 que ese núcleo tiene un peso de 16.812 gramos que equivale a media onza aquí podemos ver en su hermoso anverso donde nos dice don quijote de la mancha y el año de 1605 cuando 400 aniversario al 2005 es una hermosa pieza su denominación en 100 pesos y podemos ver allá al quijote la secamo es este quijote calavera porque están ahora sí que están en en calavera el caballo y todo es una hermosa pieza tiene su canto estreo discontinuo y en su hermoso anverso eeuu mexicanos el águila devoraron las serpientes sobre un opal y las ramas de encino y laurel de ahí nos pasamos a la otra moneda conmemorativa que es esta de la reforma monetaria que es este 100 años de la reforma monetaria esta hermosa pieza tiene un peso de 33.83 gramos y igual su núcleo es de plata ley punto 925 que es el núcleo tiene un peso de 16.812 gramos igual equivale a una media onza su arillo perimetral es de aluminio bronce tiene un diámetro de 39.9 milímetros es un poquito más grande que la quijote poquito poquito más grande esta igual se acuña en el 2005 es conmemorativa a los 100 años de la reforma monetaria igual tiene un canto estreo discontinuo y su hermoso anverso eeuu mexicanos el águila devoraron las serpientes sobre un opal y sus ramas de encino y laurel le voy a ir un poquito más rápido de ahí sigue esta hermosa moneda que es la de casa de moneda de méxico igual tiene las mismas dimensiones 33.83 gramos media onza en su núcleo que es de 9.25 y tiene un diámetro de 39 milímetros 470 aniversario de casa de moneda de méxico ahí podemos ver un troquel su denominación en en 5 pesos en 100 pesos y tiene el año de 1535 el 2005 conmemorativa muy muy hermosa y tenemos su hermoso anverso que es nuestro escudo nacional de ahí sigue esta hermosa pieza que es la que me gusta más que tiene acuñado un billete de 100 pesos que este es el 80 aniversario del banco de méxico también pesa 33.83 gramos es de su núcleo de plata ley punto 925 que ese núcleo pesa 16.812 gramos que también es media media onza o equivale a media onza y tiene un diámetro de 39.9 milímetros es una de las más bonitas conmemorativas de 80 aniversario de 1925 2005 con su hermoso anverso que es nuestro escudo nacional de ahí nos pasamos a la de benito 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 juárez que que está igual es una hermosa pieza esta hermosa pieza que igual este mide lo mismo que las otras piezas ahí nos dice bicentenario del natalicio de benito juárez garcía su denominación en 100 pesos el busto de benito juárez el año 2006 la secamó también su núcleo es de plata ley punto 925 que equivale que equivale a media onza con sus 16 gramos 16.812 gramos es una hermosa pieza también ahí nos dice que que su escudo nacional es de los eeuu mexicanos el águila devorado en la serpente sobre nopal y las ramas de encino y laurel estas hermosas piezas estas cinco hermosas piezas son las cinco conmemorativas espero que ustedes la tengan en su colección de estas cinco piezas también también sobresalen otras de 100 pesos que son son más buscadas bueno son las más buscadas por así decirlo a mí me la más común es la del quijote esta de quijote de la mancha porque se acuñaron más se acuñaron más piezas de esta y es de las más comunes de ahí le sigue le sigue esta que por cierto este ya casi no he visto en en venta pero pues aún se pueden conseguir y posteriormente le siguen estas dos que son monedas por así decirlo hermanas conmemorativas y al último está esta de benito juárez que se venden en blister está su blister original con la moneda 100% sin rayaduras bueno prácticamente inmaculada lo el blister lo venden en 2 500 también está en su blister igual llega a valer 2 500 2 800 dependiendo la condición del vendedor pero pues en el blister vienen bien cuidaditas esta pues es circulada en su momento esta me costó me parece que 600 pesos esta me costó en su momento me costó mil mil 100 ahorita andan en mil en eso en mil 100 mil 500 dependiendo la condición el vendedor en blister 2 mil 500 2 mil 800 más o menos esta me costó 650 hace como tres años o dos años más o menos ahorita ya anda en mil 300 mil 500 dependiendo la condición obviamente en inmaculada anda hasta como en dos mil pesos y estas en los vídeos anteriores ya les había comentado que me costaron mil 400 cada una y es dependiendo del vendedor este las pueden encontrar en en mil 200 hasta mil 800 tal vez hasta en dos mil pero en muy buenas condiciones estas como están un poquito circuladas pues en mil 400 se me hicieron buen precio bueno espero que les haya gustado este vídeo si es así los invito a ver mis otros vídeos cuídense mucho y hasta luego